Estamos con dos talleres bien nuevitos que estamos arrancando. Uno tiene que ver con expresión artística. Se va a dar los días viernes de 9 a 11 en la oficina. Es a cargo de Clara Tavosi, que ella es psicomotricista, así que le vamos a dar toda una mirada terapéutica, desde lo físico como lo social. Así que esa es una nueva propuesta para acercarse. Estamos muy entusiasmados, teníamos muchas ganas de hacer algo desde el arte, así que bueno, esto recién recién está abriendo en la inscripción. Bueno, los interesados, ¿cómo tienen que acercarse a la oficina? Sí, como siempre se acercan a la oficina y ahí le damos toda la información. Va a arrancar el viernes 7 de mayo, todas estas actividades arrancan en mayo, así que el primer viernes de mayo ya arranca, pero bueno, este mes se pueden ir acercando, que les vamos a decir cómo es la modalidad de este encuentro. Se pueden inscribir cualquier adulto. Sí, 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 siempre manteniendo la edad y sí, cualquiera. No tenemos ningún tipo de dificultad. La otra propuesta que estamos junto con Agustín La Sala es armar un taller de huerta. El año pasado hicimos unas charlas aisladas que tuvieron un éxito bárbaro, que la verdad que la gente lo disfrutó muchísimo. Así que este año lo hicimos a modalidad de taller. Esto es, cuatro encuentros, cada taller tiene cuatro encuentros, con cuatro temas distintos, huerta, aromática, reciclado y coquedamas. Van a ser en el mes de mayo los cuatro encuentros, junio el otro y agosto el tercer taller. Así que bueno, ahí también tenemos cupos limitados por el tema del espacio y porque nosotros vamos a entregarle todos los materiales, ya sean todas las plantas, plantines, todos los que se vayan trabajando en cada uno de los encuentros. Para eso también se acercan a la oficina y ahí hacemos la inscripción. Y aparte ya está por abrirse la inscripción de los torneos abuelos bonaerenses. Sí, este año ya arrancamos la inscripción, todos los que están interesados que se den una vuelta. Las disciplinas, no hay modificaciones, solamente hay una modificación que es la incorporación de ritmo pop. Así que estamos llamando a algunos profes de gimnasia a ver si... Y a ponerse las vinchas. Sí, 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 nos pareció fantástico. Así que, y el otro es una disciplina llamada pelota, suena así como medio extraño, pero es el pelota-paleta, en realidad el de la paleta finita, digamos. Son las únicas dos incorporaciones, después es todo exactamente igual. Así que a los que están habituados a torneos bonaerenses que se acerquen y les vamos diciendo exactamente las disciplinas. Los días y horarios aún estamos viéndolo. Nosotros contamos con la ayuda de los otros de jubilado que siempre nos prestan sus instalaciones para poder juntarnos porque, bueno, son días donde hay mucha, mucha gente. Así que, en breve, nomás en esta semana ya definimos qué centros de jubilados nos van a ayudar qué día y ahí les vamos a poder dar hasta los días y los horarios.